¿Qué tal? Hola coleccionistas, bienvenidos al canal Llantas Pequeñas En esta ocasión vamos a traerle un custom de este Dodge Demon del año 71 El cual decidí colocarle decals, al cual le voy a colocar decals de la carrera panamericana De esas que es importante en México Y me gustó ya que la mayoría son autos clásicos, pero son autos clásicos europeos La mayoría son uno que otro italiano Entonces, quise también por qué no, creo que hay uno que otro americano también, musculoso Y decidí por qué no este del 71, para que no variarle un poquito, cambiarle ese tipo de aspectos El cual decidí trabajar con este Dodge Demon El cual van a ser estos decals Los que están aquí de la carrera panamericana Ya traen varias cositas, pero también voy a agregar, estos son del amigo Garduño Están aquí, para que pasen a checarlo a su página Vende muy buen surtido de decals Estos son decals normales Son de tira, de fondo transparente El cual vamos a trabajar con un fondo blanco en este carro Para colocarle estos decals Entonces, coleccionistas manos a la obra Y vamos a customizar este Dodge Demon Ya tenemos este casting ya desarmado Este Dodge Demon Entonces, ya vemos un poquito ya mejor las piezas De lo que le vamos a realizar La parte de los interiores Vamos a checar con una imagen De un auto real, más o menos como está por dentro Y vamos a guiar para poder fabricar esta también La parte de los espejos De lo cual le vamos a dar un poquito De aclararlos, vamos a pulirlos Para poderles quitar un poco ese Ese color ya a viejo Ese color ya Ya no es un transparente Ya es algo opaco La parte de la Carrocería Vamos a pintarla Completamente de color negro Vamos a ver si desconseramos Esas llantas Dependiendo como esté el óxido Porque esa es la parte del eje Que ya está oxidado No se alcanzan a apreciar Ya se ve un poco ya oxidado Entonces Pues ya a lo mejor ese eje Ya no nos sirve Se puede quebrar En una de esas Entonces vamos a ver Si lo reemplazamos Y las llantas Solamente las pintamos Algo que vaya Combinado con la Con la carrocería Y entonces En la carrocería Vamos a quitarle Ese color negro Con rojo Que tiene Y vamos a Pintarla De un color blanco Vamos a hacer también Su buen detallado Para que pueda resaltar Este casting Y colocarle Sus décals Respectivos Entonces Coleccionistas Es lo que vamos ahorita Ya Tenemos armado el carro Que queda Pintar unas piezas Despintar la carrocería Y pintarla Y colocar los décals Entonces Pues vamos a la obra Y vamos a ver El procedimiento De este Dodge Demon Del 71 Coleccionistas Pues ya tenemos Ya pintada Ya con su Esmalte Brillante El cual no se alcanza A apreciar muy bien Saben Por la calidad De video Si es que Pues quiero comprar Una cámara mejor Y hallarlo un poquito Más A programas de diseño Para que ahora Si se quede Con buena definición Pero esta Si se alcanza a apreciar Ya un poco Obviamente Se ve mucho más brillante Cuando está En el sol Ya que pues el blanco Refleja un poquito más Carrocería está Lo que es Interiores El chasis También ya están Pintados de color negro Van a quedar así No va a llevar ningún detalle Por dentro Ni en el exterior Si es que pues Es algo Ya que El mayor trabajo Que va a tener Va a ser Fuera Fuera En la parte De la carrocería El cual Pues le vamos a colocar Estos decals Que están por ahí Así es que Pues vamos a colocárselos Y pues ya A poder terminar Este casting Este Dodge Demon Del 71 Coleccionistas Así fue Como quedó Ya terminado Este Dodge Demon El cual Pues hace referencia A las carreras Panamericanas Me faltó Ponerle la parte Un poquito de frente Pero ya no encontré Los décals Ya iban a ser Muy repetitivos Y quise poner Otras Pero no No iba Con el contexto De ser Este O poner la parte De la carrera Panamericana Entonces Decidí No también Tan saturado Sino que se apresere Bien Estos Estos décals Entonces Ya está De un color blanco Me gustó La bandera Que estoy un poquito De arriba Que son las franjas De la bandera De México Me gustó mucho Y ese era improvisado Ya que no viene No venía en la tirita Que les mostré Venía en otros décals Que tengo Entonces Le puse el complemento Y la verdad Se hace bien Se levantó mucho Y los otros décals Si incluyen Incluso las numeraciones Las saqué también De otros Para que se pudieran Adherir un poquito más Ya que el papel Tiene un poquito No se puede arrugar Tan fácil En las superficies Y este tipo De décal Si lo hace Y da Unos excelentes resultados Entonces Que se detalló Fue completamente El carro Se quitó Del color Que tenía Se puso color blanco Para que se pudieran Apreciar un poquito Más Los décals Lo cual Se ven Muy bien Me gustó El resultado Igual Ahí están Los detalles También De la parte De atrás Del cual La parte De los faros Y también O sea Tenían que Coincidir Los décals Tenían posición Que estuvieron De un lado Del otro También Tenían que estar Igual Los interiores Los dejé Con un color Negro Ya que la mayoría De carros Que he visto No se habían Conservado Y me gustó Me gustó La parte De la combinación Del negro Con el blanco El cual Se ve bien También los décals Que traen Un poquito De color negro Resalta Con los rines Negros También Y la base Negra También Se hizo El detallado Para que pudiera Levantarse Un poquito Más También el carro Las tomas De aire También Se les detalló Ahí un poco Los faros Calaveras Entonces Coleccionistas Espero les haya gustado Este custom Esta restauración De este carro Espero les haya gustado Este custom Comenten los videos Suscríbanse Para tener un poquito Más de videos A este canal Ya llegamos A los mil Ahora les agradezco Mucho Por todo este apoyo Que han brindado A este canal Y no se les olvide Estar en sintonía Y también Darle like A la página De Facebook Y al Instagram Estoy como Ambos llantas pequeñas Es que ahora si Nos vemos Hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!